Ok Vamos a recordar señores Grandes clásicos del merengue Espero que les guste Esto suena así, viene Esto se va a milen Dime, dime Quien te riza el pelo Y dime Quien te ama de noche Y dime Quien te dice te quiero Dime, dime Quien te riza el pelo Y dime Quien te ama de noche Y dime Quien te dice te quiero Abrázame No quiero que tú me guardes rencor Y lésame No pienses que ya lo nuestro acabó No quiero que tú te marches O me dejes solo Si no te tengo a mi vera Me falta el aire Y me ahogo Si te quedas conmigo amor Pierdes en ti toda la vida De amanecer los dos juntos Sería mi gran alegría Dime, dime Quien te riza el pelo Y dime Quien te ama de noche Y dime Quien te dice te quiero Dime, dime Quien te riza el pelo Y dime Quien te ama de noche Y dime Quien te dice te quiero Quizás mi bien Llegas muy pronto un día Comprende Que si te vas Y de su fin no me acostumbraré No quiero que tú te marches No quiero que tú te marches O me dejes solo Si no te tengo a mi vera Me falta el aire Y me ahogo Si te quedas conmigo amor Pierdes en ti toda la vida Y me ahogo Y me ahogo Y me ahogo Sería mi gran alegría Dime, dime Quien te riza el pelo Y dime Quien te ama de noche Y dime Quien te dice te quiero Dime, dime Quien te riza el pelo Y dime Quien te ama de noche Y dime Quien te dice te quiero Dime, dime Quien te riza el pelo Y dime Quien te ama de noche Y dime Quien te dice te quiero Dime, dime Quien te riza el pelo Y dime Quien te ama de noche Y dime Quien te dice te quiero Esa guardita, esa guardita Esa guardita Por que los aplausos señores, muchas gracias De ser partícipes de este gran video Para discos Yossi y Supercaras El agradecimiento correspondiente El sabor de la orquesta Bonillo Señores, claro que sí, los aplausos para todos ustedes